La Oficina de Atención Permanente de la provincia La Vega dictó un año de prisión preventiva contra una madre acusada de intentar ahorcar a su niña de solo dos años. La Procuradora Fiscal de La Vega, Aura Luz García, señaló que debido al alto grado de vulnerabilidad que presenta la niña agredida, dicho tribunal acogió la medida del Ministerio Público. A la agresora se le acusó de incurrir en actos de tortura y barbarie al intentar ahorcar a la niña con una sábana en su residencia de La Vega. La madre manifestó que no quería hacerle daño a la menor, que era solo para intimidar el padre de esta. Yo hice eso para darle un susto, porque yo quise hacerle daño a mi hija. Yo decía, yo con mi hija, por Dios. ¿Cómo susto así? Ahí estaban peleando. No, mi hija, yo lo veía porque era temprano, lo que me decía que yo estaba dando todo. ¿A quién? El papá de mi hija, tú sabes, yo le quería dar un susto. En tanto, la menor permanece bajo el control del Consejo Nacional de la Niñez, específicamente en un albergue de la ciudad de La Vega. Continuamos con informaciones judiciales. Un juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago aplazó para el próximo lunes a las 4.30 de la tarde el conocimiento de medida de coerción contra una mujer acusada de herir de perdigones en la cabeza y la frente a su hijastra de solo cuatro años en un hecho registrado en el sector Marilópez, al sur de esta ciudad de Santiago. La medida fue aplazada a los fines de presentar presupuestos. Parientes de la menor que permanece bajo cuidados del Consejo Nacional de la Niñez afirmaron que esta está traumatizada, además que su madrastra le apuntó y amenazó con matarla. Yo quiero justicia, yo quiero justicia, eso no se puede quedar así. Ellos dicen que podemos ir a su ventana. Mentira, usted le pregunta a la niña, la niña tiene ese caso grabado en la mente. La niña te detalla todo con hecho y todo. La niña dice que ella le dijo que la iba a matar y que fue al cochón y sacó algo y le dijo, popo, la niña tiene eso grabado, la niña está en Conani porque le está dando terapia psicológica, porque no se saca eso de la mente. Para ella abusar, una gente si se entraña, nada más hace eso. Las acusaciones que le hacen a nuestra cliente es una imputación de tentativa de supuestamente de homicidio. Eso es lo que dicen los familiares de la niña, por ejemplo la madre, ya que es una persona que nunca ha tenido a la niña, es una persona que tiene una demanda de paternidad. Las acusaciones por parte del Ministerio Público contra la Mujer son tentativa de homicidio y abuso infantil. Hay que destacar que la menor se recuperó de las heridas y fue dada de alta, pero permanece en el hospital pediátrico Dr. Arturo Grullón de esa ciudad, ya que se encuentra bajo la protección del Ministerio Público. Solamente fueron externas. Lo que está en investigación es cómo ocurrió el hecho. Es una niña de cuatro años con perdigones por una arma casera que fue disparada en su casa. Entonces el Ministerio Público está investigando las condiciones en que ocurrió el hecho. Hay que destacar además que el padre de la niña se encuentra bajo investigación. Gracias. Gracias.